buenas le doy la bienvenida a mi canal en esta ocasión me pidieron que resolver unas operaciones con números racionales y reales pero lo vamos a hacer de dos maneras unos a mano de otro con la calculadora recordemos que la implementación a calculadora está bueno no es que siempre hay que hacer las cosas pero es una herramienta que me va a simplificar procesos entonces no estaría malo implementarla tenemos varias operaciones aquí tenemos seis operaciones vamos a hacer las 6 la primera voy a hacer acá a mano 7 por menos 8 más 69 dividido entre menos 3 más 15 lo primero que tengo que hacer son las operaciones la multiplicación recuerde que el primero es pariente redondo cuadrados corchetes potencias raíces multiplicación división sumas y restas este sería como el orden de operación que tendríamos que manejar entonces aquí lo hago 7 por 8 primero la ley de signo más por menos menos 7 por 8 56 más aquí no más no aquí tengo que hacer ley de signo más o más entre menos primero a la multiplicación división daría menos entonces digo 69 entre 3 sería 23 más quien más 15 al final lo que hago es sumar positivo bajo el 15 y resto lo demás o sea agarro menos 56 sumó 56 y 23 negativo y esto me queda menos 79 al final resto aquí se le quitó 79 entonces el resultado menos 64 esto sería digamos concepto a mano pero repito manejando el con el proceso no hay problema si lo hacemos calculadora ponemos ponemos 7 porque ponemos 7 en la calculadora un momentito sería 7 por paréntesis menos 8 cierra paréntesis y después pondríamos más 69 dividido entre menos 3 y al final más 15 este tipo de calculadora me va a simplificar el proceso y veamos que da menos 64 lo mismo lo mismo lo mismo lo podríamos implementar cada uno que lo desarrollamos el b hagámoslo primero yo haría lo del paréntesis que no hagamos la mano sería 76 menos menos 7 más 5 por 9 menos 14 más 7 menos 5 cierra paréntesis menos 4 por menos 3 que yo lo primero que yo haría esto me puedo guiar con la calculadora me puedo guiar con la calculadora 76 menos voy a hacerlo con una mano más 5 por hago eso digo a 9 le quitamos 14 le sumamos 7 el resultado es 2 2 por 2 menos 5 cierra paréntesis más porque menos por menos es más 4 por 3 12 resuelvo esta multiplicación 76 menos menos 7 más 10 menos 5 resuelvo esto que está ahí 76 menos digo menos 7 más 10 menos 5 el resultado es menos 2 menos menos 2 más 12 menos menos da más lo digo 76 más 2 más 12 y el resultado es 90 y eso es todo lo que tengo que desarrollar en este concepto nada más es tener mucho cuidado a la hora de desarrollar cualquier proceso hagamos la c como punto de referencia nada más quiero para que veamos que todo se podría desarrollar por paso entonces decimos menos 6 menos 43 más 31 cierra paréntesis abre paréntesis 94 menos 73 menos 12 dividido entre paréntesis entre paréntesis entre paréntesis y el paréntesis sería 21 más entre menos es más 12 dividido entre 6 menos entre menos es más 12 dividido entre 6 lo podemos hacer directo da 2 digo menos 18 dos paréntesis la par indica una multiplicación por 21 me está dando menos 378 me está dando menos 378 más 2 entonces más 12 el resultado es menos 376 y listo es orden lo que tengo que desarrollar en estos procesos veamos otras hagamos de todo un poco resolvamos esta que está aquí la primera 3 más 1 4 menos 2 más 1 6 repito puedo resolver lo que está dentro del paréntesis hagámosla aquí en la cálcula ahora ponemos paréntesis ponemos 3 más un cuarto aquí tenemos el cosito de fracción un cuarto a mi me gusta a veces hacerlo a mano pero aquí estamos haciendo el proceso uy corremos cerramos paréntesis y este resultado me da 13 cuartos dice este lado 13 cuartos menos hago esto 2 por 6 12 y una 13 sexto una vez para no desarrollarlo tanta cosa y eso lo resto menos fracción 13 sexto ahí lo que estoy haciendo es restando los dos elementos me queda 13 doceado 13 doceado y se acabó murió lo único que tengo que hacer hagamos otra hagamos esta la g que es grande 1 menos 1 dividido entre 1 menos 1 dividido entre 1 menos 1 medio cierro cierro y cierro primero resuelvo este me queda 1 menos 1 dividido entre 1 menos 1 dividido 1 menos 1 medio es 1 medio ahí lo hacen en la cálcula y le va a dar 1 medio uy perdón nada más vamos un momentito es que un momentito es que si no no va a haber la cálcula ahora la cálcula ahora me está estorbando aquí un poquito nada más la voy a mover perdón aquí vuelvo a resolver esto aquí es una división digo 1 menos 1 dividido entre 1 menos 1 dividido entre 1 medio me va a quedar 2 ahí lo hacen en la cálcula 1 dividido entre 1 medio y el resultado es 2 ahora hago esta resta 1 menos 1 dividido entre menos 1 porque a 1 le quitamos menos 2 menos 1 menos entre menos más 1 más 1 es igual a 2 es manejar creo con mucho cuidado cada uno de los valores que me dan ahí vamos a tener ese cuidadito una como esta hagamos una fuerte tal vez la 1 que creo que es un nivel que vale la pena aquí me quedaría 2 por 1 medio perdón más 3 en llave menos 2 quintos menos 1 medio y ese 1 medio a paréntesis sería menos 3 por menos 2 tercios cierro paréntesis menos 1 más 1 quinto cierro paréntesis más perdón más 4 por menos 5 medio me pegó mucho la calculadora aquí que hay esa número 1 bastante larga hagamos parte primero esa multiplicada 2 por 1 quinto sería 2 quintos repito háganlo en la cálcula más aquí este paréntesis queda este también 3 menos 2 quintos menos 1 medio por aquí resuelvo esto que está aquí digo menos 3 por menos 2 tercios el resultado es 2 positivo menos 1 más 1 quinto hice esto lo meten a cálculo y queda esto este por esto me quedaría menos 2 por 5 10 lo que hice fue multiplicar 4 por menos 5 medio y lo hacen a cálculo a ver que le dan 10 este queda lo mismo 2 quintos más llaves la llave termina hasta acá se me fue me quedaría 3 menos 2 quintos menos 1 medio por hago esto todo así seguido en la cálculo 2 menos 1 es 1 más 1 quinto y el resultado es 6 quintos menos 10 ahora resuelvo esta multiplicación 2 quintos más 3 menos 2 quintos menos este por esto queda 3 quintos menos 10 eh resuelvo todo lo que está dentro del paréntesis sería 3 menos 2 quintos menos 3 quintos menos 10 y el resultado es menos 8 sería 2 quintos más 8 eh perdón menos 8 y 2 quintos menos 8 el resultado es menos 38 quintos ese es el proceso que yo tengo que tener cuidado a la hora aquí los errores muchas veces uno tal vez a la hora de meter en la calculadora eh es lo que me puede afectar dentro de este proceso esto es muy calculeo yo digo que esto es tener mucho cuidado a la hora de meter en la calculadora uno puede fallar yo puedo fallar por hacerlo rápido pero ustedes lo hacen ahí lentamente en la calculadora lo que importaba es que vieran el proceso que estaba metiendo yo o sea que era lo primero que tengo que hacer mucha gente lo hace de un solo pero repito pueden equivocarse a la hora de poner bueno chicos y chicas un placer y nos vemos en la próxima fuese mucho chau ¡Gracias!